El mal tiempo está frustrando los planes de miles de viajeros. Más de 5.400 vuelos se retrasaron ayer en todo el país debido a fuertes aguaceros y la neblina que afectó especialmente los aeropuertos de Atlanta, Chicago y Nueva York. Y hoy ya van más de 2.400 retrasos y decenas de cancelaciones. Las frustraciones son evidentes entre los pasajeros que temen no poder llegar a tiempo para celebrar la Navidad con sus seres queridos. Lo peor es que se esperan más tormentas en las próximas 24 horas. Gracias por ver el video.